Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el actual séptuple campeón mundial de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton porque el piloto británico Lewis Hamilton explica que habría pasado si se hubiese quedado la escudería McLaren y bueno, como sabemos el piloto inglés agradece la confianza tanto de Nicky Lauda, quien falleció hace ya casi dos años y de Ross Brown y bueno, y además les reitero que yo para esta temporada 1021 de Fórmula 1 voy a volver a apostar por este piloto inglés para que obtenga su octavo título y sea el primero que rompa el famoso récord de 7 campeonatos de mi favorito de toda la infancia el alemán Michael Schumacher, más conocido como Chumi o el Kaiser y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de 6 años en lo que Lewis Hamilton consiguió ganar un campeonato y luchar por las posiciones de arriba de forma constante el piloto británico se vio ante la decisión de tener que elegir entre seguir McLaren o hacer las maletas hacia la escudería Mercedes un cambio que mirándolo desde la perspectiva de hoy en día fue totalmente acertado bueno, si bien es cierto que en estos instantes todo se habría escogido la misma opción aunque el mismísimo piloto inglés, la realidad es que en esa transición entre 2012 y 2013 todo fue más confuso a pesar de todo, algo sintió Lewis Hamilton dentro de sí mismo que le hizo creer que un nuevo proyecto le ayudaría a marcar su nombre dentro de la historia de la Fórmula 1 bueno, y estas fueron las palabras del heptacampeón mundial las cuales son las siguientes he sido parte de McLaren desde que cumplí 13 años era mi familia y me sentía seguro dentro de ese equipo pero me di cuenta que el equipo de walking ya formaba parte de la historia de la Fórmula 1 con un escaparate y palmarés envidiable y muchos pilotos campeones que habían pilotado para McLaren bueno, y esto fue lo que dijo Hamilton respecto a su elección de Mercedes-Benz por delante de McLaren si cambia de equipo podría formar parte de un camino de crecimiento con el que hubiera jugado un papel importante así que decidí aceptar este desafío elegí un equipo que no tenía éxito en ese momento para ayudarlo a convertirse en un equipo superior bueno, y qué hubiera pasado si todo hubiera sido al revés bueno, por último también el piloto inglés explicó lo que habría sucedido si finalmente hubiese aceptado continuar junto con McLaren y esto fue lo que él dijo me podría haber quedado sin intentar arriesgar pero si no lo hubiera hecho seguramente solo tendría un título en la vitrina después de 14 años en la Fórmula 1 tengo que agradecer a personas como Nicky Lauda, Ross Brown que en ese momento creyeron en mí bueno, y además quiero responder esta encuesta que dice Carandriver España la cual es la siguiente ¿habría sido capaz Hamilton de ganar algún título más con McLaren? bueno, yo opino que no porque para mí el que haya cambiado McLaren por Mercedes fue una opción totalmente buena y bueno, y además les vuelvo a reiterar que yo estoy apoyando al piloto inglés para que obtenga su, como yo ya dije, su cuarto campeonato y así rompa el famoso récord de mi favorito toda la infancia de Michael Schumacher de 7 títulos mundiales así que les deseo suerte a Hamilton para que sea, para que no solamente sea el piloto más exitoso de la historia sino que también sea el que sea el que llegue a las a las 100 victorias el primero en ser el primero en llegar a las 6 victorias y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias!